Hoy presentamos Desastres Naturales con los Amiguitos ¡Hola Amiguitos! Estamos en un nuevo video de Roblox aquí con todos los Amiguitos ¡iten estas amiguitos! ¡compan, vengan por arriba! ¿Qué es esto? ¡Míralo! ¡Una tormenta muy VISTA! Se viene la tormenta, suban, suban aquí, 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 hay que subir aquí Venga, venga, vamos ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa por eso? No sé, ¿qué le pasa? Me he tirado el vacío porque tengo miedo No, ¿qué? Pero se trae el vacío Mora, aquí se va a prender fuego todo, ven para aquí Entonces vamos para allá, vamos para allá ¡Tormenta! No, es nieve, no fuego Venga para aquí Algo tibio Un refugio Abrácense Ven, ven, ven Ven, ven, ven Tienes que encontrar algo tibio El corazón broto de Timo ¿Quién se lo abrazó? ¿Quién? Te ha flipado, compañero ¿Dónde están? Yo estoy aquí arriba, arriba, arriba Los cohetes, eso da calor Yo quiero ir contigo, aquí está, toma, toma manzana Come, come manzana, ven Come, come manzana No sé cómo es esto, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Más que dos personas para otros? Hace así Ay, 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 ay Ahí está, ahí está Ya lo he quedado Si la he comido Te juro, te juro Oh, no ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Lo quiero Me muero ¡El mamá! ¡No! ¡Come! ¡Pronto! ¡No te mueras! ¡Come, come! ¡No! Adelante de mis ojos Adelante de mis ojos Oh, hermana querida ¿Dónde estés? Ah, sí, ¿dónde estés? Está aquí conmigo Le voy a dar un abrazo ¡Me mataron! ¡Lo voy a hacer por tos! ¡No! ¡Déjenla! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Que me acosas! ¡No! ¡Ven! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí está ahí! Tranquilo ¿Qué les pasa? Les saco la manzana, ¿eh? ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nam! 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 Yo morí porque el abrazo de mi hermano era muy frío ¡No! ¿Qué te dices? Gracias a mí sobreviviste un poco más ¿Ah, sí? Ahora la próxima no te dirá manzana ¡No! ¡Te la quito Timo! ¡Te la quito Timo! ¡Lo que le dijo! ¡No! ¡Yo quiero subir arriba! ¿Qué? ¡No! ¡Este! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué sé diversiones! ¡Vamos al barco! Uy, yo no sabía que existía esto ¡Pordón! ¡Mira! ¡Vamos al carrusel! ¡Vengan! ¡Al carrusel! ¡Aquí! ¡Vamos, Nora! ¡Vamos! ¡Vengan carrusel! ¡Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero! ¡Este es el carrusel! ¡Yo te quiero, yo te quiero, yo te quiero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Rosado! ¡Oh, se te ha desumido! ¡No, no, es verdad! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Mira, aquí soy! ¡No te comas el caballo, Timo! ¡No te comas el caballo, no hay de chocolate! ¡Miam, miam, miam! ¡No! ¡Me dejaron el caballito! ¡Me dejaron el caballito! ¡Toma, bebé! ¡Bebé, mora, siéntate! ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Yo me hacía! ¡Sale! ¡No! 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 ¡Abajo, abajo, abajo, acá! ¡Aquí! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Aca, acá! ¡Timo tiene hambre, Timo! ¡Timo tiene hambre, Timo! ¡Yo, yo, yo! ¡Hachoteme, me quedé aquí! ¡Mira esa hamburguesa, Timo! ¡Ven! ¡Aca, ahí está! ¡Guarda, Timo, ten cuidado! ¡Cuidado! ¡Mira qué buen amigo que es Timo, vino aquí para estar conmigo! ¡Sí, Timo! ¡Me puedes ver los dos! ¡No! ¡No! ¡Toma ya! ¿Qué pasó? ¿Por qué morimos? Porque es lluvia acida. ¡Quipo, me comiste, maldito! ¡No, deja de comerme! ¡Pobre, yo estoy aquí con mi novia! ¡Qué comita! ¿Qué dices tú? No es tu novia. No soy tu novia, Vita. No soy tu novia. ¡No le vienes a tu hermano y a mí! ¡Prién soñado! ¡Prién soñado! ¡No digas mentiras! ¡Mentir está mal! ¡Oye, Vita! ¡Vita, Vita! Si sales puede ser que sobrevivas. ¡Ah, sí! ¡Oh, no! ¡Me he sentado aquí en la banca! ¡Es verdad! ¡Quédate ahí! ¡Tú puedes! ¡Cuidado, amigo de tu vida! ¡Por hacerme de maldito! ¡Por robarme de maldito! ¡Por tramposa! ¡No! ¡Y me ha muerto yo también! ¡Y tramposa! Se ha muerto todo, menos yo. Ah, no, yo también. ¡Por hacerme la maldad! ¡Oh, no! ¡Ay! ¡No estamos ganando ninguno! ¡No! ¡El próximo que gane y gana todo! ¡Gol de oro! ¡Sí, sí, sí! ¿Estás loco? ¿Qué dices? Si no vas a llegar a los 10 minutos. ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? ¡Ehm, em... Es que no tengo hora. No sé qué hora es. ¡Corre, corre, corre! ¡Yo quiero ir a la tío! ¡No! ¿Cuánto? ¿Qué hora es? ¡Las 5! ¡Las 5! ¡Oh, las 5 de la tarde ya va a ir a la tío! ¡Es hora de ir! ¡A ver, corre, corre, corre! ¡Toma ya! ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! 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 ¡Tengo un tanque! ¡Pum! ¡Está en el helicóptero! ¿Qué pasó? ¡Suelta qué? ¿Qué? ¡No entiendo cómo funciona esto! ¡Aquí! 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 ¡No sé cómo es! ¡Cuidado con pisar! ¡Aquí! 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 ¡Tormenta de arena! ¡Tormenta de arena! ¡Refújense! ¡Hay que esquivar a los estos voladores! ¡Yo me voy arriba! ¡Tontos! ¿Dónde nos vamos? ¡Yo me voy arriba! ¡Arriba! 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 ¡Cógete la arena equipo! ¡Salvanos! ¡No! ¡Come la arena! ¡Come la arena! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cállate en pedazos! ¡Sabe deviví! ¡Sabe deviví! ¡Dónde estás! ¡Dónde estás! ¡Aquí! ¡Yo te ayudo! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué haces ahí en el medio? ¡Tomos manzanas! ¡Refújense! ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Se muere mi cara! ¡Se muere mi cara! Nooo Tomen por tramposos Me han dado toda la boca Me pego un pedazo de la boca Me puedo dar Nooo Nooo Que se me vienen ganas Yo te voy a salvar Te voy a salvar tranquila y voy A donde vas el tuto agarra la pierna Voy a salvar a mi barita Nooo No se a donde estoy yendo no hay nadie Que intento mas peligroso No 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 te mueras Sálvate Si te mueres que esa era mi novia Cállate tu no es tu novia Es mi hostia Me murio Amigos somos muy malos Mira lo que pone en el chat Vita es mi mejor amigo No ganamos ninguno Pero que es eso Somos muy malos Ese lo ganamos Ese lo ganamos Ese lo ganamos Si, si, si Mira, mira, estos son cuatro arriba Mira Somos tres de todo Suban, suban, suban A ver si me puedo subir A la trampa Ya subo, ya subo Ay no, me caigo Me he roto todo el pie Este es nuevo Ah si es nuevo Es verdad A ver Meta es Mi mejor amigo ¡Uno voló! ¿Qué? Uno voló a Narnia como vuelo yo ¿Por qué? Me salió a volar ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? No se, empezó a volar Dijo mi planeta me necesita y se fue Juntos Llegamos Muy lejos Están cantando la canción ¿Viste? Si, en el chat A ver Los dueños Me encantamos Aquí hacen leche, ¿verdad? Creo que si 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 Yo estoy subiendo arriba Es la lechería Si, la lechería No seas tonto No se dice así Claro que si ¿Tú? Como que ¿Entonces como se dice? A ver Ten cuidado Me espera que lo buscan Google ¡Ay no! ¿Qué pasó otro? Mirá, mirá Flash Float ¡SAigante del piso! ¡SAigante del piso! ¡Aaaahhhhhh! No se que pasa No se, estoy en la punta de esta cosa ¿Pero qué pasó? Yo no veo que pase nada Por tu mar ¡Aaahhh! ¡Sinunda! ¡Se inunda! ¡Sinunda! ¡Toma ya! ¡No! ¡Mora, Mora no! ¡Mora no! ¡Tío! ¡Mira por el lugar que he conseguido! ¡Venga, para acá, venga, para acá! ¡No! 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 ¡Cuidado, cuidado que se cae! ¡Que se cae! ¡No! 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 ¡Mora! ¡Mora! ¡No! ¡No puedo hacer nada! No sé... ¡No sé! ¡Está lo último! ¡No! ¡Ha ganado el tramposo del globo! ¡Vamos! ¡El único que pudo ganar! ¡Vamos! ¡Tramposo, tramposo! ¡El único que pudo ganar! ¡Tramposo por el globo! ¡Número uno de la televisión y la radio mundial! ¡Estamos en la fanx! ¡Estamos en la fanx! ¡Estamos en la fanx! ¡Estamos en la fanx! ¡No, no es trampa! ¡No, no es trampa! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bueno, muchas gracias, amiguitos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!